Serenos de Surco intervinieron a un sujeto que aprovechaba el cansancio de los taxistas para arrebatarle su celular. El sujeto conocido como el alias Omnífero fue detenido tras robar el teléfono móvil a su última víctima. Se resistía a ser intervenido a pesar de estar en falta. Este sujeto fue intervenido a pocos metros del parque de la Amistad en Surco por serenos del distrito. Y sindicado como el hombre que le arrebató el teléfono móvil a un taxista que se quedó dormido muy cerca a la Videna en San Luis. El accidente de su celular, pero si yo desbloquearlo pues es tuyo, porque tú como propietario tú debes saber cómo lo haces para desbloquear. Pero no lo ha podido bloquear. Víctor Manuel Pierren Chávez de 49 años, según los agentes, es un viejo conocido en la zona. Aprovecha el cansancio de los conductores que estacionan sus vehículos para tomar una siesta y él para robarle sus celulares. Deja estacionado su moto, estacionado y comienza a recorrer a pie viendo los carros. Si vio una persona durmiendo, aprovecha su teléfono de sus celulares. Su última víctima, un taxista. Se dio cuenta del robo cuando despertó. Al tratar de ubicar su equipo móvil, le contestó un sereno. Tengo grupos de música, por ejemplo, de trabajo. Ah, yo estuve escuchando en ese momento que me quedé, el sueño me ganó y me llevaron algo de 20, 30 minutos, no tenía mi celular. ¿Usted estuvo llamando constantemente? El somnífero, como es conocido este sujeto, fue conducido a la comisaría de Sagitario. ¡Gracias!